El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros atendió las peticiones de los padres de familia, alumnos y maestros de la preparatoria popular de la comunidad serrana de El Quemado, a quienes refrendó el apoyo de su gobierno de seguir aportando recursos para el mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio. El presidente señaló que pese a la difícil situación financiera, el municipio de Atoyac ha sido el que ha inyectado más recursos al sector educativo para mejorar las condiciones de los planteles escolares en las diferentes comunidades. Es por ello que se ha apoyado a los estudiantes de las preparatorias populares de la comunidad de El Edén y El Paraíso, por lo que la preparatoria de El Quemado y los alumnos de las localidades de Cerro Prieto y Plan de los Molinos que acuden a este plantel también serán beneficiados en estos meses que restan de su administración con la obra educativa. Al respecto, el presidente municipal señaló lo siguiente. Le decía yo a la directora hace una hora que desafortunadamente en el 2014 no pudimos cumplir con el asunto de las aulas en las prepas populares. Les comparto todo esto para que vean ustedes que no es un problema del municipio de no querer atenderlos. Miren, en el asunto del Cebetis tenemos un techado que hay un compromiso de hacerlo desde el inicio de la administración. En el asunto de la preparatoria con el rector y con el director de la preparatoria, 22, nos comprometimos a fechar su cancha de básquetbol. En El Quemado el compromiso es un aula en la preparatoria popular. En San Juan son dos aulas porque esas aulas desafortunadamente en San Juan se destruyeron con lo de la tormenta. En El Paraíso ahí también son dos aulas pero como no nos dejan construir debido a que Protección Civil dijo que ese terreno no está en condiciones para construir. No hemos podido entrar pero en El Paraíso les comparto que afortunadamente a través de la gestión el gobernador ha anunciado la clave para El Paraíso ya y esperemos que como el gobernador está muy identificado con la Universidad Autónoma podamos tener la clave del Quemado y la de San Juan. Ojalá porque eso les va a permitir a ustedes como padres de familia ya no tener que pagar, ya no tener que cooperar más que nada con los maestros para que puedan atenderlos en sus aulas. En otro orden de ideas, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos cumplir con esos compromisos? Porque derivado de que en el programa de Cedesol, en las reglas de operación, no podíamos construir aulas en enseñanza media superior, en machillerato, pero para el 2015 cambian. No pudimos construir ni siquiera aulas que nos habíamos comprometido con preescolares, que como ustedes saben en Buenavista tenemos un preescolar que se está iniciando y que era de cartón, que era de madera. En la parte también de aquí de la cabecera en la 2 de diciembre, en la recicladora, estamos teniendo una importancia, le estamos dando una importancia muy fuerte a la infraestructura educativa. Ninguno va a estar exento, ninguna comunidad. Son 20 aulas que se van a construir en diferentes comunidades el año 2015. ¿Por qué? Porque Cedesol ya en sus reglas de operación de este año 2015, del próximo ejercicio, ya ha autorizado la construcción de aulas en la educación media superior. Son tan importantes, el compromiso es de que inicien el 8 de enero ya, porque ya hay presupuesto para ellas, pero la obra principal del quemado es el agua. Como ustedes saben se está trabajando, se logró que ese recurso no se fuera porque ya se lo querían llevar debido a que San Vicente de Jesús no daba permiso y es una obra de más de 8 millones de pesos. Yo creo que eso debe de tener al quemado contento, contento porque ningún gobierno de esos que van a quererlos alborotar les había hecho caso. Hoy Cacalutla, hoy el quemado, que son emblemas de izquierda, están siendo atribuidos por este gobierno periodista, que no distingue. Compartirles también que estamos trabajando de cerca con la CETEC, con las organizaciones también, en el sentido de los jóvenes desaparecidos. Le estamos brindando la ayuda, aunque sea pequeña o poca, a las familias de esos jóvenes. Comentarles que eso sí nos duele, porque son jóvenes como ustedes. Porque así, así yo tengo hijos que estudian y nadie quisiera que sus hijos estuvieran desaparecidos. Es por ello que el gobierno municipal, este año, este último año de gobierno, le va a inyectar los mayores recursos a la educación. Y compartirles que el presidente municipal, su servidor, se queda hasta cumplir su gobierno con ustedes. Se ve un año prometedor para todos en materia de obra, importantes e históricas para muchas comunidades. Pues no desconfíen de ello. El aula se construirá y se empezará a construir a partir del 8 de enero. No se dejen sorprender. Las cosas no son como se las cuentan. Y de manera oficial, yo soy el que siempre daré la cara, no me enteré escondiendo. Confíen en que este diálogo que tenemos franco, será el tiempo que me reste todavía de gobierno. La carretera ya la están arreglando. Y por eso pues estamos bien. Pero ahorita lo principal, lo primordial, es del aula. Porque ya ha pasado, también pónganse en nuestro lugar, los niños estudian en un interferio en el sol porque no hay techo. Ahora la prepa la estamos sosteniendo los padres de familia. La maestra hace un hincapié, no sé cómo le hace, pero ella también contribuye. ¿Para qué? Para que dé una mejor educación a los alumnos. Inclusive, perdón, se han dado cuenta, la secundaria ha recibido beneficios. Entonces, yo creo que no tenemos ningún problema en poderlos atender. Y se lo vuelvo a repetir, el compromiso fuerte es con la educación. Ahí es donde tenemos la falla más grande. Y si la tenemos aquí en la parte baja, créanme que allá arriba, en la parte alta está una cosa triste, muy triste. Porque los jóvenes, desafortunadamente los niños en las primarias, y le pongo como ejemplo el plan de las delicias. Son aulas que ya se están cayendo por años, ya más de 40 años construidas de adobre. Y vamos a ponerle mucho énfasis a esto. Y cuenten que aunque las preparatorias populares no entraban en ese esquema, hoy están entrando. Y hoy van a recibir todo ese apoyo. Les digo que afortunadamente hoy, de la mano del gobernador de Rogelio Ortega, se van a lograr muchas cosas buenas, muy importantes para las preparatorias populares. Y que lo principal también, como usted lo dijo, que no sea un costo que eroguen los padres, que por sí su economía es tan difícil. Y darle a sus hijos para que se trasladen, y darle también desafortunadamente la cooperación para que los maestros puedan darle clases. Ese es uno de los errores. Y es uno de los errores que tiene que ver el gobierno, porque todo esto que está pasando es lo que reclaman los jóvenes. Atención, atención en materia de educación. Es un movimiento noble, pero desafortunadamente muchos ya lo han contagiado. Pero mientras el movimiento sea noble, nosotros como autoridades tenemos la responsabilidad de ayudarlos. De ayudarlos para que no se den esos brotes ya de violencia. Sí, presidente. Usted, de manera formal, por parte de nosotros, los directores y los maestros, las populares, que nos hemos reunido anteriormente con usted, pues conoce de las carencias que se tienen. Conoce que tenemos un presupuesto que el gobierno del Estado asigna a las preparatorias populares, pero que es muy poco. No alcanza para que nosotros podamos cubrir todo lo que equivale a atender las mejores condiciones en una escuela. Los padres de familia lo saben. A raíz de que llega el presupuesto del Estado, nosotros hemos disminuido la cooperación de ellos. Ellos les consta, al quemado por lo menos, les consta que nosotros hemos hecho las cosas bien. Y el poquito recurso que llega de manera mensual, aportamos una cantidad de nuestro mismo ingreso que nos debería tocar como nómina, lo aportamos para que se compre material o se compren algunas cosas. Entonces, ellos han puesto también su cooperación de manera mensual, de manera anual o como se pueda, y nosotros lo nuestro. Pero ya de repente vemos que ya no es posible, pues, que ya de repente mis profesores dicen, maestra, pero ¿hasta cuándo vamos a tener esas condiciones? La vez pasada incluso con un político discutíamos esta parte, nos decía, es que es una escuela popular que corresponde al pueblo mantenerle todo lo demás. Ustedes saben que ya es obligatorio el bachillerato. Entonces, ¿qué nos dicen los diputados? Sí, pero lo hicieron obligatorio, pero no hay presupuesto. Pero eso a nosotros, pues no nos compete decirle a los padres, ellos quieren que digan, es obligatorio a ver dónde está lo que vamos a obtener por parte del gobierno. Y en este caso sabemos que las preparatorias populares no están en el presupuesto del municipio y que probablemente ni se tomen en cuenta como instituciones. Pero si hay un compromiso de su parte, yo creo que podemos solucionar este asunto. Ya se está presupuestando lo del año 2015, pero no aparecemos por ningún lado. Entonces, digo, pues no es tan por demás que usted les plantee como presidente qué es lo que sigue. Claro. Fíjense que tiene razón, maestra. Yo quiero compartirles que quizás seamos el único municipio que sí estamos comprometidos con las preparatorias populares. La maestra Lucy del Paraíso, la directora, abrieron un módulo en el EDEN. Y el módulo en el EDEN está funcionando gracias a la aportación que hace el municipio para que los maestros se puedan trasladar a dar clases al EDEN. Así es una preocupación. Somos el único municipio, lo digo con mucho orgullo, que estamos apoyando a las prepas populares. Y a los padres de familia les informo que si gustan, yo vi que las carencias de esa aula que está, pero también se requiere de otra que está también a medio. Por concluir, ayúdenme si gustan. Nosotros mandamos un albañil, lo pagamos y les hacemos las dos aulas. Y ayúdennos con manos de obra. Ayúdennos con manos de obra. Porque también, así le dije al comisario, accedió a que va a ayudar con manos de obra para la cancha y para la comisaría. Y así el quemado va a tener más obra, al igual que en Isla. Si ustedes me ayudan, vamos a tener más obra. Entonces, Guillermo, en la minuta que se especifique que es la construcción de dos aulas, con ayuda, con la cooperación de la mano de obra por parte de los habitantes. Yo espero, mire, yo tengo la confianza que para ustedes también como maestro, este periodo de 10 meses del gobernador de Rogelio Ortega del doctor, va a ser de grandes beneficios para las preparatorias populares. Yo no lo dudo. Se tienen que levantar 5, 5 y media de la mañana para poder estar en la escuela 7 y media. El transporte, en primer lugar, no le bajan al transporte los señores que cobran ahí. Aparte la comida. Ahorita el comedor popular nos ayuda un poco. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dijo, la directora tiene que hacer un convenio, un compromiso con el comedor, de manera que el alumno tenga que venir a comer a tal hora. O sea, ni siquiera a las 9 y media podemos salir al receso porque el comedor no se abra a las 9 y media. Tiene que ser a las 10 y media cuando los señores dispongan. Me gustaría que frente a ellos viéramos la forma en que se les puede apoyar porque, pues no es justo, tres años caminan. Tres años cuando no tienen el dinero, que no cobran oportunidades, pues tienen que pagar su transporte. Otra orden de idea, porque por si les resulta a ellos muy caro el estarlos trasladando, hacemos un aula y el importe de la otra aula, del material que importe en la otra aula, se los doy en efectivo a la preparatoria para que se subsidie el traslado de los alumnos, tanto de Plan de los Molinos como de la Semana. Mi propuesta, por favor, sería que se les subsidie a ellos, de aquí a los que se haga el aula prometida por usted con su administración. Si usted hablaba del apoyo a DEDEN, sabemos que existe el apoyo municipal para los profesores, de las plazas municipales. Los compañeros que apoyan, los académicos que apoyan en la prepa del quemado, pues reciben un salario muy bajo, pues un apoyo muy bajo. Entonces habría que explorar la posibilidad de que así como se apoya a varias comunidades como maestros municipales, se pudiera contemplar a los profes de la prepa popular con un apoyo ni siquiera para sus pasajes o para que coman, ¿no? Para lo esencial, ¿no? Y de esa manera de palear un poco, pues, la necesidad de los profes, ¿no? Entonces, pero sí vamos a hacer esa gestión para que al menos tengan garantizado ustedes un sueldo ahí como maestros de las preparatorias populares.